En este momento soy madrina de la ENS número 182 del Paraje de San Lorenzo. Es un albergue, lo visité el año pasado. Fui a llevar cuchetas y descubrí que ese albergue tenía muchas necesidades. Son alumnos, 80 alumnos, que dan clases debajo de los árboles. Y eso es lo que más me impresionó. Es un albergue muy humilde, asentado en barro. Son dos habitaciones que viven los chicos que vienen de los lejanos parajes y los 40 que van a su casa. Pero los 80 chicos no tienen aula, dan clases debajo de los árboles. El día que yo llegaba, en el pasado, los chicos daban clases porque no tienen pizarrón, no tenían bandera, no tenían brisa, no tenían alimento porque son 80 chicos, el gobierno les daba solamente por 29. Entonces yo hice una campaña muy linda de alimentos, de leche, de ropa, colchones, cuchetas. Y gracias a la solidaridad de tanta gente, de tantas amigas, de tantas empresas, hoy puedo decir que mis sueños hicieron realidad. Pero sobre todo quiero agradecer a Franco porque todos los shows que él hace, lo hace siempre pensando en los demás. Él, todo los shows, a beneficio de todas las instituciones, benéficas, tanto tiempo, tanto gasto, tanto trabajo, todo ese espíritu completo, divino que tiene y que tiene un corazón muy grande, muy generoso. Por lo que yo digo, como dijo un poeta, que el corazón cuando es solidario, es como el sol que ilumina todo el universo. Así que yo le quiero pedir un fuerte aplauso a Franco Ruedo. Un aplauso a Franco Ruedo. A mi comunidad, a mi corazón, es tan generoso. Este espectáculo no era para mí, pero él me brindó porque sabe que yo tengo que hacer una escuelita.